Buenas tardes, jóvenes. Soy Durán, aquí estamos con Gina Sisters. Ya sabéis, la niña está exorcista, no sé si son dos, si es una, o yo no sé por qué puede hacer lo que hace. Pero bueno, como ya os conté en el gameplay anterior, al final decidí hacer depende el mundo 1 o 2 por gameplay. Es que a veces hace muy largo, como ya os conté, y preferí hacerlo así. Bueno, ahora estamos en el último mapa del mundo, el 1 o 6. Aquí viene un monstruo. Un jefe final, que también me costó un poco enterarme de cómo funcionaba la técnica para matarlo. Pero bien, vamos a ello. Estoy con ganas. El juego, como ya os he dicho en el anterior gameplay, la verdad es que me ha gustado, por eso he decidido hacer serie. Si no, como muchos otros, ni lo miro. Coño, que quiero matar al pollo, lo jodido. Ya, de una puñetera vez. Y eso, el juego está bastante entretenido. Se hace menos, se hace menos, y te mosqueas. Lo tiene todo para que me guste. Vale, aquí hemos hecho healing. Vamos allá. Me mataron 42 veces. La última vez que jugué. Uf. A este juego. A este juego no. A este mundo, vaya. 42 veces. Todo un reto, vaya. No, no, no. Lo hacemos así y ya está. Torbellino. Y esto que es? Que tengo que ir a todo fallado? No, claro, tío, claro. Si eres un puto paquete, Durán. Ya empezamos con las muertes tontas. Ya empezamos con las muertes tontas. Claro. No podía faltar en un gameplay mío. Una muerte gilipollas. Si no, no es divertido Uy No iba este, tío Me quería matar Tío, para coger una Es que no sé, tío A veces yo mismo me complico la vida, tío Sabiendo ya todo lo que sé Y aún así me complico la vida Vamos, sin comentarios Empezamos, eh Yo no puedo grabar gameplay Porque es Vamos Decidlo Decido volver a pasarme otra vez esto Porque duró demasiado gameplay Y estoy con las mismas tonterías Vamos No, no, no Vamos a ver Vamos a ver ¿Te quieres subir ahí de una puñetera vez, tío? Joder Hace que hable mal y todo, tío Esto es que ya lo había visto Esto sí lo hice bien En el gameplay Que no subiré Vale Vale Ya que cerca está eso Uff Da igual, tío Esos se quedan ahí Paso de cogerlas todas Vamos Hemos hecho el tonto Muy típico de nosotros Vale Muere ahí Punto control Ay, claro Si no abro No pasamos Punto control Y vamos para abajo Vamos para abajo El monstruo es Ángel y Grete Hansel y Grete Pero no son personajes Como nosotros Es decir No son No son niños, tío Un puto gusano Un huevo asqueroso De doble cabeza No me preguntéis Por qué Esto no lo había visto yo Qué grande, tío Ahí me lo he currado, tío Esto no lo sabía yo Hasta bien Hasta bien Repetí el juego Ah, mierda, tío No, tío Me he dejado Las putas gemas estas, tío Pues sabéis qué No, no Lo voy a volver a hacer, tío Lo voy a volver a hacer Sí Muy bien Así me gusta Caemos ahí Caemos ahí Muy bien, tío Vale, esto es solamente salida No estaba El pase Era por aquí Vamos, vamos, vamos Cabezas pinchantes Esto es Esto parece facilillo Que sí, eh Volveréis ahora Uf, uf, uf Uf Qué cerquita ha estado Qué cerquita ha estado Uf Más cerquita todavía Ah, tío La cabeza del medio No la había visto, tío Qué coraje me ha dado Qué coraje me ha dado, tío ¿Qué coraje me ha dado, tío? No, 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 no Cógela Venga Vale, creo que no me voy a preocupar Por coger esas gemas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la he cogido así, tío? ¿Por qué me han venido? Claro, tío Si es que vas todo flechado Y es lo que pasa Cuando vas todo flechado Uf Qué cerquita ha estado Otra vez Vamos, pára Paso, eh Uf Aquí se cogen todas Ese es el truquillo Venga, coge, salta Uf Bien, 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 bien Muy bien, así me gusta Y ahora pa' fuera Vamos, vamos, vamos Y salimos y bajamos Y de lujo todo esto Bien, bien, bien Lo vamos haciendo bien Vamos Tenemos que esperar que suba la marea Para coger Unas cosas Pero Creo que no me voy a arriesgar Paso, tío Que si no se va a hacer Venga, baja, baja Cago en mi vida Tío, me cago en todo lo que hable Otra vez Mira que no lo quería hacer Para no coger todas esas gemas Que tenemos ahí a la derecha No es por otra cosa Porque hay que darle un pa' de vueltas A las cosas A las cosas Nada más, tío Es solamente por eso Calladita ahí La perra ¿Ya ves? Qué pesada eres Ahí, vamos Vamos a dejar que coja agua No, no, no Claro, tío Fíjate si me lo decía la flecha Muy bien, tío Menos mal que hemos cogido ahí El punto de sal Vale Vamos, que ven Pues saco a Esto A eso que tiene una salida por ahí Bien Por aquí Mira Eso tampoco lo había descubierto Estoy descubriendo cosas ahora Es que Cuando Cuando grabé ese gameplay Ya llevaba ¿Qué pasa? que lo quiero coger quiero coger los dios quiero coger no quiero cogerlo o venga santa santa toma y todo el tirón del tirón del tirón somos unos magras tenía que intentarlo yo sé que la iba a palmar pero yo tenía que intentarlo de tener que intentarlo venga va a ver si no consigo que sean 42 veces que me mate vamos por la... yo que sé he perdido la cuenta no lo he contado bien muy bien muy bien muy bien ahí 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 controlando 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 poquito a poco poquito a poco así 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 muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien claro está venga hemos hecho algo bueno el pollo fuera venga para arriba muy bien vamos a ver otra cosa complicada también ah tío se me olvidó se me olvidó se me olvidó esto como verá esto salto aquí y ahora salto aquí hacemos esto saltamos aquí y hacemos esto paso de todo lo demás no sé qué quiero hacer tío no bueno aquí venimos una parte que me mató No sé qué quiere hacer, tío. Mira, tío. Ya que estamos... Ahí está, Dily Turán. Dí que sí. Muy bien. Muy bien, tío. Muy bien, muy bien. La has bordado. Muy bien, la has bordado, Dily Turán. Sí, claro. ¿Con qué manera más tonta de que te maten, tío? Eres gilipo. Vale, muy bien. Vale, muy bien. Vale. Bueno. Muy bien. Muy bien. Tío, mata al puto pájaro de ese, tío. Si es que encima tengo que subir hasta allí otra vez. Madre mía, que cerca está Venga Buf, es poco, es poco, venga No, 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 no... Nada corre, corre, corre Bien, 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 bien Vale, me vale, me vale Ah, vale Venga, vente aquí y mátame al pollo. Muy bien, pollo matado. Vale, no hay nada más. Venga, que estamos cerca del jefe. Venga, que estamos cerca del jefe. Aquí no se han... ¿Os habéis dado cuenta que me mataban? Uf, que cerca he estado. Venga, guardamos desde aquí. Venga, otra parte que es complicada a más no poder. Va, tío, es que lo sabía. Es que lo sabía, siempre caigo en el mismo... ¡Bah! De verdad, tío. De verdad, hacerlo esto sin morir una sola vez, tío, es de cracks. Si lo conseguís, avisadme, tío. Vale, 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 vale. Uf, que cerca he estado otra vez. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Aquí echo de menos siempre. Venga, este el truco era no saltar. Y lo primero que hago es saltar. Bien, 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 bien. Me cago en todo lo cagable. Vamos, tío. Os dije que me mataron 42 veces. Venga, que creo que lo superamos. Uf, uf. No comentarios, no quiero comentarios. ¡No, no, no, no! La puta cría esta de mierda. ¡Joder, tío! Tío, eh, de verdad. ¿Cómo frustra esto? Vamos, tío. Por favor, dejadme ya pasar de ahí, tío. Y me lo he pasado, ¿eh? Que es lo peor de todo. Porque si fuese la primera vez, dices, bueno, tío, es que eres tonto. Y es tu primera vez y... Ah, tío, es tu primera vez y... Vale, se entiende, se entiende, se entiende. Se entiende que seas un manco. Se entiende. Pero esta vez... ¡No, no, no, no! Juro, tío, me dan ganas de dejar de jugar. Os lo juro, tío. Pero ganas, ¿eh? Bueno, y esto ya ni te lo cuento. Bueno, y me lo he conseguido a pasar la primera, ¿sabes? Vamos a caer aquí. Ya no hemos cagado, ya no hemos cagado. Venga. No vale la pena continuar. Lo importante es quedarse aquí en medio. Meterle el pincho ese en la boca al puñetero gusano este. Vale, ya le hemos dado un golpe. Nos quedamos aquí. Ahora hace la rosquilla. Y me ha dado un toque que no me tendría que haber dado porque entonces ahora me será muy complicado. Son tres toques lo que le tengo que dar. Ahora saca la cabeza y le empieza a dar un golpe. Y a esquipar piedras. ¡No! Tío, es que es muy complicado, tío. Con dos toques de vida nuestro y que ellos tengan tanto... Venga, y encima me pego yo el toque. Venga, ya me suicido, tío. ¡Venga, tío! Venga. Venga. Venga, tío. ¿Le he dado? Venga, acepte puñetas, tío. Es que de verdad, de verdad... Tengo que tener cuidado de que no me pegue yo el pinchazo ni nada por el estilo, ni... Vale, tío. Vale, 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 vale. Hemos hecho bien... Esta parte. Que no me caiga una piedra encima y la cajemos. Vale, 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 vale. ¿Dónde aparecías? Venga, le hemos dado el toque. Vale, de lujo, de lujo. ¡Va, tío! Venga, tenemos que sobrevivir a esta caída de piedras. Y que no me vuelva a dar un toque. Venga, cabezón. Bueno. ¡Buf, buf! ¡Buf! ¡Buf! Venga. Aparece. ¡Buf! ¡Qué cerca ha estado! ¡No, tío! ¡No! ¡Me cago en mi vida, tío! Venga, tío, ahora me he pinchado yo Mentira, si es que... Es complicado, es complicado Ok, es complicado, si es que en el camino eres un trabajo más difícil Quiero dejarlo, si es lo que tienes que seguir ¿Es que te puedes perder, que te puedes perder, que te puedes perder ¿Vale? ¡Es y tienes que perderlo! ¡Vamos! De verdad que lo de la rosca Me cuesta saber Cómo escaparme, tío Venga, tío Vamos, vamos, vamos Sal ya, cabroncete Va, tío Venga, se lo ha tragado Eso tendría que contar como dos Vaya, tío Venga, muy bien, muy bien, muy bien Que no me den las piedras Y todos contentos Pero eso tendría que contar como dos toques, tío No puede ser que Que a mí se me pongan a joder la vida Y a ellos no, tío ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡No! ¡Que me da yo solo! ¡Me cago en mi desgracia, tío! No, tío, no me la hagáis de nuevo Por favor, me lo quiero pasar ya, tío Me lo quiero pasar ya Me lo quiero pasar ya Por favor, lo que más queráis Que no me caigan piedras Que no me caigan piedras No, piedras, no, piedras, no Piedras, no Venga, tío Último toque Último toque ¡Bien, bien! ¡Hostia colega, tío, Durán! ¡Eres gilipollas! Así, con todas las palabras del mundo Habidas por haber Me cago en mi desgracia, tío ¿Cómo he podido ser tan gilip... Bécil, tío Vamos, tío Vamos, tío Es que ni rozarle, ¿sabes? Venga, tío Tío, que coraje me ha dado, tío Que me he pinchado yo solo, tío Venga, cabronazo Ven aquí Venga, tío De verdad Es que lo ponen complicado, tío Bueno, ahí he tenido que hacerlo Venga, le hemos dado Bien, 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 bien No hemos esquivado al pincho y la rosca Bien, 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 bien Esta vez sí, esta vez sí Tengo esta sensación Esta vez lo conseguimos Esta vez lo conseguimos Venga Piedrecitas, no Piedrecitas, no Por favor, piedras no quiero Piedras no quiero Venga, muy bien Han caído todas donde tenían que caer Venga, de lujo Venga Venga, le hemos dado Le hemos dado Le hemos dado Sobrevivimos a la rosca Bien, bien No, tío Que me he vuelto a pinchar yo solo Dime qué hago en mi vida, tío Hostia, tío Las piedras, por favor, tío Que no me maten unas piedras Que no me maten unas piedras Bien, 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 bien Bien, 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 bien Toma ya Vete a tomar por culo ya De una puñetera Vete Vete y revienta Me lo he cargado, hombre Me lo he cargado Dios Lo que me ha costado Jesús bendito, tío 34 veces, tío De 40 y tantas Que me mataron la otra vez Madre mía, tío Qué desastre, tío Pero bueno Espero que os haya gustado Que veáis lo complicado Que puede ser un monstruo final Con dos toques Y haciendo mil gilipolleces Pero bueno, chavales Espero que os haya gustado Que le deis a like Y que comentéis Hasta luego, chavales